¡Pobre Don Pascual! Pero lo que es el destino de la persona, pensar que ayer, a estas horas, estaba comiendo mortadela, mientras cocía una suela, y me decía, en cuanto pueda me voy a comprar una propiedad horizontal en un octavo piso. Y miren, parece que Dios lo dio, porque le dio su propiedad horizontal en la octava fila de nichos. Sí, el nicho. Ah, a mí también. Me gusta más la sepultura que el nicho. Me gusta más la sepultura a lo que uno la puede arrodinar con estuata, con floreros, con estampitas, y si tiene pastito, hasta con enanitos. El domingo, que no encontramos entradas para ir al cine, lo fuimos al cementerio a visitar tumbas. Y pasamos una tarde en contacto con la naturaleza. Una naturaleza muerta, claro. Porque había cada sepultura. Una tenía en el medio una gran columna rota, representando la existencia trunca, que le dicen. Y a cada lado de la columna, un ángel pedestre, o sea, de piedra. Y el de acá, así, en actitud de pegar un bolí. Y el de acá, en actitud de ofertarle una corona. Ay, descuente la sedidad de la postura. Es la tumba de Filemón García, el mago del bandoleón. Por eso, a los pieses, tiene un bandoleón, pedestre también, de piedra, con esta inscripción. En este mundo tocaste el bandoleón cuando te sorprendió la negra parca. No te aflijás, querido Filemón, porque en el otro tocarás el arpa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Filemón? Ay, cómo tocaba ese instrumento, día y noche. Ay, cómo lo tocaba. En el barrio le decían el gusano, porque tenía podrida toda la manzana. Al lado de la tumba de Filemón está la del doctor Parmesani. Un hombre tan fino, tan fino, que ¿saben lo que se hizo poner en el pitacio de la tumba? Disculpen si no me pongo de pies. Lo que es la delicadeza del cadáver. Y a la vuelta, casi al lado, así, está la tumba de Don Frutoso, el relojero. Sí, se murió. El relojero se murió. Se le acabó la cuerda. Y la mujer le hizo poner un pitacio que dice, su esposa le dedica este osequio. Osequio, vieja loca. Que a la semana andaba con el vigilante. Yo no quisiera ser indiscreta, pero a mí me contaron que las otras noches se peleó con el vigilante y lo tiró por el balcón. Al vigilante lo tiró por el balcón. Ah, ¿y saben lo que dijo? Creo que tengo derecho de echar una cara al aire. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo Daniela? Ah, ah, que quiere ir al baño. Quiere ir, quiere ir al baño. Acompañé a la voz de Lantini, anda. Que quiere ir al baño, no la deje sola. Recurando lo que les contaba. Las que son rigias son las bóvedas de los oligarcas. Ay, había una con cuatro cajones ocupados. Y un lujo, pues yo no pude a menos. Y al pasar le grité, ¡ja! Hay que ver cómo viven algunos muertos. Ah, sí, sí. El nicho sí, el nicho es más cómodo. Yo no lo he probado, para que no me voy a negar. Pero me figuro, porque el cadáver, aunque ajustado, está más independiente. Está solo en el nicho, ¿no? Así que tiene más independencia el cadáver de nicho que el cadáver de bóveda. Porque las bóvedas son colectivas. Y siendo colectivas, qué sé yo, parecen un conventillo de cadáveres. Bueno, yo me voy a mirar al finalito, doña Letra. Sí, sí, porque lo miré una sola vez. Y hay que mirarlo tres veces, y sin pestañear, para que traiga suerte. Antes voy a pasar por la cocina para preparar algo, ¿eh? Para combinar a los del velorio. Sí, sí, porque los velorios siempre dan hambre. ¡Gracias!